¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Efectivamente, esta feria cada año va creciendo, desarrollando, al margen de que hay personas, autoridades interesadas de boicotearnos, pero nosotros seguiremos adelante. Efectivamente, esa es la fuerza. Muchas gracias, don Humberto. Entonces, un éxito a la Feria del Cuy, en Saño Chao, y usted lo conoce por Zona 15, en Cadena 15 de Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, correcto! ¿Es el relleno de cuy? Sí, el relleno de cuy es al horno. ¡Ah, correcto! ¿Cuál es el procedimiento de la preparación de esto, más o menos, a la diferencia de los demás platos? Esto está macerado un día antes. ¿Un día antes se macera? Sí, se macera, precocido, y luego al horno. ¡Correcto! ¿Y ese es el plato que, cómo se llama? ¿Ese es ahumado? Este es el relleno de cuy. ¡Ah, mira! ¿Relleno de cuy se llama? Relleno de cuy, sí. Es el plato que a la gente les gusta, ¿no? Le gusta a la gente. Bastante joven, sí, bastante. ¡Correcto! Muy bien, entonces, solamente aquí en la Feria usted va a poder comer este platillo, se organizado y hecho por manos aquí en la misma comunidad, señor. Así es joven, así es. ¡Correcto! Muy bien, habrá que probar entonces cómo está el plato esta tarde aquí en el Festival del Cuy, en Inay, Saño Chao. Muchísimas gracias. ¡Ay, ay, no me ya nos sirvieron el cuy relleno que preparan solamente aquí en Inay, Saño Chao. Y vamos a probar a ver cómo es ese plato delicioso. Y la gente viene llegando, viene comiendo aquí, porque es un éxito la Feria Saño Chao, el año 2002. ¡Un saludo especial para Cauca! Y estamos en hora de almuerzo y la gente ya en familia y también con su mamá. Se han venido aquí a los diferentes stands que tenemos aquí en la Feria de Inay, Saño Chao, en la venta de los potajas a base de Cuy, de Chancho y también la Pachamanca. La Pachamanca que ha salido calientito nomás y vamos a ver las impresiones que tiene la gente esta tarde aquí en la Feria de Inay, Saño Chao. Vamos a conocer aquí de repente, por aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Provecho, provecho. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está la Pachamanca? ¿Qué tal está la Pachamanca, caballero? Está muy rico. ¿De qué parte es usted, maestro? De Humuto. De Humuto ha venido con toda la familia el día de hoy. Muy bien, muy bien, venida. Vamos por aquí a preguntarle a la señora. Señora, usted está con la boca llena porque no puede resistirse a comer la Pachamanca en su día, por supuesto, señora. Está delicioso la Pachamanca. Yo vengo desde Auquimarca. ¿Des Auquimarca, señora? Sí. ¿Qué le parece la Feria, la gente, la comida? Está muy bonito y además quiero divertirme con Frecia linda. Esperando a Frecia linda usted. ¿Va a bailar con Frecia linda? Sí. Estamos por aquí. Señora, ¿qué tal está? ¿Cómo la Pachamanca también se divirtiéndose aquí esta tarde en Estadio Chao? Está muy rica la Pachamanca. ¿Y la Feria, qué le parece también? Está muy bonita. Estamos esperando a Frecia linda. Todos estamos esperando a Frecia linda. Muchas gracias, provecho, provecho. Entonces, la gente aquí, por supuesto, está divirtiéndose, comiendo de lo rico y, por supuesto, esperando a Frecia linda que ya en 20 minutos va a pisar este escenario aquí en Estadio Chao por primera vez. Estadio Chao. Guarancayo de mis penas, donde tanto yo he sufrido, he llorado. Guarancayo de mis penas, donde tanto yo he sufrido, he llorado. Guarancayo de mis penas, donde tanto yo he sufrido, he llorado. Guarancayo de mis penas, donde tanto yo he sufrido, he llorado. Te acordarás Te acordarás Te acordarás ¡Estamos saltando bastante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Muchas lindas! ¡Muchas lindas! ¡Muchas lindas! ¡Muchas lindas! ¡Muchas lindas! ¡Y la pata! ¡Arriba! ¡Y la pata! ¡Arriba! ¡Y la pata! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué va a hacer! ¡En el favor de fuerza! ¡Y la pata! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Vamos a los mireñas! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma! 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 ¡Wow! ¿Dónde está la palma de la presa linda que se escuche este público maravilloso? No hay trabajo acá, tengo que ir tan sitio, pero voy a venir y no te aparecen, no mandan la planta. La culpa de quien es lo que hace en huelga, ¿sí o no? Paros por acá, paros por allá que no llegues. Queremos llegar por acá, en la brolla hay paro. ¡Esto yo, manita linda, que ya se venía, que cumplan muchos años! ¡Vamos con las versiones! ¡No es, no es, no es, no es, no es, no es. ¡Vuelve pronto, me dijiste! Le ponemos una salsa, esperándote. Gracias a Dios, me di cuenta, y no va de plata. ¡Esto yo, manita linda, que ya se venía, que ya se venía, que ya se venía, que ya se venía. ¡Ariba los amigos, aviva los amigos! ¡Ariba los amigos! Por qué los hombres siempre dieron a su pareja, no entiendo. Te gustaría que dieras mi amigo, ¿no? Te diente los besos. Y el amigo está. Un domingo los conocí, me plato con un amigo, no yo me tejerás un poquito. Y en ese día parás, no te vienes en tu carita. Cuando yo confieso estabas, no lo quisieras, hasta la fe, pero tenías tu cuenta. ¿Y lo hacemos? Chicas, ahora. No dudo que te escondé, no puedes no puedes no puedes. ¡No, no! No dudo que te escondé, no puedes no puedes no puedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No dudo que te escondé, no puedes no puedes no puedes. No, pero por favor. No dudo que te escondé, no puedes no puedes no puedes. Y el tío de su marido. Entonces, ¿por qué no abraza vos? Mi amiga cariñosa Amiga con derechos Amiga con derechos Te juro que si la hacemos es a los hombres Se suicida ¿Dónde está la soltera? Las amigas cariñosas, ¿dónde están? En el fondo No me gasto, no me gasto Me, 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 me No me gasto, no me gasto Me, 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 me No me gasto, no me gasto Me, 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 me No me gasto, no me gasto Me, 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 me Me, 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 me Es un honor tener a Frecjalina en vivo y en concierto Y ella también representa a la mujer Y creo que hoy celebramos un día tan bonito, tan sensible El Día de Mamá Yo quiero que tributen un fuerte voto de aplausos para Frecjalina Esta vez el cuy que han inventado es un plato El cuy lo han preparado en una caja china al vapor Y este es el plato ganador de este festival de gastronómico del cuy Dios Te quiero regalar Pero con cuidado no se vayan ahogando Cada susto que tengo ya tengo mi cuicito ahí Para pasar el cuy Y de paso a ti ¡Sí! Para no voy a llorar ¡Lidia Matos! Quiere ser del viajo ¿Quién es periódico? 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 ¡Eso! ¡El tuicito, el tuicito! ¡Ajá! ¡El hijo del tuicito! ¡El hijo del tuicito! ¡Vamos el tuicito! ¡Ey! 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 ¡El hijo del dedo echando dedos! ¡Así! ¡Así! ¡Así se baila! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora sácalo, sácalo! ¡Dale la mano! ¡Dale la mano! ¡Bótalo, bótalo! ¡Seen! ¡Ahora sí! ¡Dale la mano! ¡Hobro se! ¡La mano pilla! ¡Veo! ¡La mano pilla! ¡Sombramiento! ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!